¡Feliz cumpleaños, Supercamión! Parece que Tom quiere darte su regalo. Un cupón de descuento para el taller de Tom. ¡Qué gran regalo! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡No hay energía! ¿Cómo pudo pasar esto? Los molinos de viento estaban funcionando. Los molinos de viento han desaparecido y parece que el Dr. Sieg se los ha robado. ¡No! Creo que Tom tiene una solución al problema de energía. ¡Perfecto! Con esa turbina de energía podría restaurar la electricidad a AutoCity. ¡Tienes que transformarte en algo rápido! ¡Sí! ¡El tren es muy rápido! ¡Así recuperarás la energía a la ciudad! ¡Así que empieza a correr! ¡Funciona! ¡Pero tienes que ir a toda velocidad! ¡Muy bien, Supercamión! ¡Y mira ahí! ¡La cantidad de energía aumenta! ¡Ves, Dr. Sieg! ¡Tu plan ha fallado! Dr. Sieg parece enojado. ¡Hay que tener cuidado, Supercamión! ¡Mira ahí! ¡La energía está casi completa! ¡Eres el mejor, Supercamión! ¡Oh, no! ¡Supercamión, detente! ¡Detente! ¡Estuvo cerca! ¡Pero mira ahí! ¡Dr. Sieg todavía está haciendo sus cosas! ¡Mira el medidor de energía! ¡Necesitas ayuda para seguir generando energía! ¡Ya sé quién puede ayudarte! ¡Muchachos! ¡Supercamión necesita de su ayuda! ¡Dr. Sieg ha puesto obstáculos en su camino! ¡Tienen que limpiar las vías del tren para que Supercamión pueda continuar! ¡Vamos, Supercamión! ¡Un último esfuerzo! ¡Vamos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Lo hiciste! ¡Muy buen trabajo, Supercamión! ¡Lo ayudaron un montón! ¡Gracias, chicos! ¡Miren! ¡Ahí está Dr. Sieg! ¡E intenta robar la energía de la ciudad! ¡Supercamión! ¡Después de él! ¡No debe escapar! ¡Necesitas algo para detenerlo! ¡Buena idea, Supercamión! ¡Con el gancho de agarre puedes detenerlo fácilmente! ¡Oh no! ¡Lo esquivó! ¡Casi, casi! ¡Una vez más! ¡Y finalmente Dr. Sieg se ha detenido! ¡Tú eres fantástico! ¡Esto le enseñará a no robar a Dr. Sieg! ¡Intenta no dejarlo escapar, Matilda! ¡Muchachos! ¡Creo que deberían ir a levantar los molinos de viento! Bueno, creo que ese fue el último. De esta manera convertirán el viento en electricidad y siempre tendrán poder en la ciudad. Bueno, es hora de continuar disfrutando la fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Supercamión! ¡Hola, muchachos! ¿Están pateando penales? ¡Ajá! ¡Bien, bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermoso gol! ¡Oh oh! ¡Parece que algo anda mal en AutoCity! ¡Será mejor que lo revises! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Parece que los neumáticos de Máximo han sido robados! ¡Toma, tómate! Y Matilda lo está ayudando a buscar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No creo que puedan encontrarlos! ¡Nada Maya! ¡Sí! ¡Estoy seguro de que puedes ayudarlos a encontrar los neumáticos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Máximo! ¡Supercamión va a encontrar esos neumáticos! ¡Supertruck! ¿Puedes transformarte? ¡Correcto! ¡Un vehículo volador sería perfecto! ¡Muy bien! ¡Un helicóptero! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡También se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Puedes ver mucho desde allí arriba, Carl! ¿Puedes ver los reumáticos en alguna parte? ¿Viste algo? Me pregunto de dónde vino. ¡Cierto! Parece que vino de la dirección del sitio de construcción. Vamos a echarle un vistazo. ¡Jerry! ¿Fuiste tú quien robó los reumáticos para jugar al Ghost? ¿Hiciste que Walter los cargara por ti? ¡Súper camión! ¡Se está escapando! ¡Será mejor que lo persigas! ¡Oh, rayos! ¡Jerry se escondió en el túnel y tú no cabes! ¿Cómo puedes sacarlo? ¡La ST-3000, eh! ¡El rayo telequinético! ¡Guau! ¡Estás tirando a Jerry con el poder del rayo telequinético! ¡Te atrapamos! ¡Te atrapamos! ¡Buen disparo, Máximo! ¡Y mira! ¡Recuperaste tus reumáticos! ¡Catá, cátame! ¡Jerry! ¡Llevar estos reumáticos es tu castigo por robar! ¡Deben, de ver a ver! ¡Cierto, Matilda! ¡Los delitos no se pagan nunca! ¡Bueno, que disfruten sus juegos! ¡Guau! ¡Están jugando voleibol! ¡Es un gran juego! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Chad dice que Bobby está atrapado en el cañón de la playa! ¡Quédate aquí, Bebé Rocky! ¡Vamos a salvar a Bobby! ¡Ahí está! ¡Sí, tenemos que ir arriba! ¡Ahí está! ¡La única forma de salvar a Bobby es por abajo! ¡Pero está muy empinado! ¡Es hora de transformarte! ¡Hé, ha! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Súper Camión! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Súper Camión! ¡Súper Camión! ¡Afírmate! ¡Ya! ¡Súper camión! ¡Haz algo! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Súper camión! ¡Ese tronco va a golpear a Bobby! ¡Debes salvarlo! ¡Es hora de usar un dispositivo de la SG-3000! ¿Cuerda de remolque? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Lo tienes! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Bobby está a salvo! ¡Gracias, Súper camión! ¡Salvaste el día de nuevo! ¡Ajá! ¡Parece que en AutoCity están arreglando las calles! ¡Egna y Billy parecen divertirse mucho en el trabajo! ¡Hola, Dani! ¡Parece que disfrutas viendo a tus amigos trabajar! ¡Dani, ten cuidado! ¡No querrás conducir sobre el concreto fresco! ¡Oh, no! ¡Te has metido en un gran problema! ¡Me temo que es demasiado tarde! ¡El concreto ya se ha endurecido! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te parece, Edna? ¿Deberíamos llamar a Súper camión? ¡Esa es una buena idea! ¡Vamos a hacerlo! ¡Hola, Carl! ¿Cómo estás? ¡No te preocupes por esos baches! ¡Nuestro equipo de construcción está mejorando las calles de la ciudad! ¡Desafortunadamente hubo un incidente cerca del sitio de construcción y necesitamos tu ayuda! ¿Puedes venir? ¡Perfecto! ¡Gracias, Carl! ¡Vamos! Edna y Billy estaban haciendo un camino de concreto cuando Danny decidió cruzar la calle. Desafortunadamente, condujo sobre el concreto fresco y se atascó. Parece que vamos a necesitar algo más fuerte para liberar a Danny. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es, supercamión! ¡Un taladro gigante hará el trabajo! ¡Sólo ten cuidado, supercamión! ¡Danny es tan duro como el concreto! ¡Eso es más poderoso de lo que pensaba! ¡Estas no son buenas noticias! ¡Oh, no! ¡El supertaladro está causando un superterremoto! ¡Supercamión, detente! ¡Santos cielos! ¡Tenemos un incendio! ¡Danny aún no puede salir! ¡Muchachos! ¡Hay que calmarse y mantenerse alejados del fuego! ¡Supertruck! ¡Tienes que hacer algo rápido! ¡No te preocupes, Danny! ¡Súpercamión sabe qué hacer para salvarte! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Este es el mejor trabajo en equipo! ¡Sí! ¡El fuego está bajo control! ¡Y ya eres libre, Danny! ¡Esa fue una situación aterradora, ¿o no, Danny? ¡Súpercamión! ¡Muchas gracias por salvarnos de este desastre! ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Y ustedes dos mostraron también mucha valentía! ¡Bien hecho! ¿Qué pasa, chicos? ¡Oh, ya veo! ¡Todo el concreto restante se ha endurecido! ¡Y no pueden terminar el trabajo! ¿Qué? ¿Tienes una idea, Supercamión? ¡Excelente! ¡El concreto está hablando nuevamente! ¡Y pueden terminar el trabajo! ¡Bien hecho, Supercamión! ¡Nos vemos en la próxima, amigos!